No trates más de decirme que tú podrás persuadirme Yo sé bien que tú sabes gualachar Yo sé bien que tú sabes gualachar Pero estás al lado Suspende la confianza que no tengo Pide bien que a tu pala no llevo a cala De la escuela de romero dijiste ese profesor Si esperando ya grito que tú fueras el mejor Cantaste, tocaste, rimos extraños, sigo justo Y pusiste ya la torta en casa de marina cuando sonaste tambor Me lo pasé por mí Suena mi baila Suena mi baila Suena mi baila Suena mi baila Rosales Me lo pasé por mí La farándula te encanta y te gusta criticar Me lo pasé por mí Te la tiras de guapo y también de super mal Me lo pasé por mí ¡Suscríbete! 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 Música Venga, retira, Leandro Gozalo tú como yo Chico Música Música Vamos pa' la rumba Yo no quisiera que me diga Mira, esa conversación que tú tuviste con él Ahora sí mi negra no lo puedo saber Mira, yo voy pa' la rumba Vamos pa' la rumba Yo, yo me tuve que parar No pude comprender la situación Porque el pecho no podía llegar No te detengas conmigo Pero voy, 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 voy Voy a bailar, voy a gozar Voy a decirte todo lo que siento Dile que vuelvo a gozar Dile que vuelvo a gozar Dile que vuelvo Que tiene, que tiene Sui, 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 sui Sui, 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 sui Música 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 Música